A de apetito aminoácido ayuno, B de biotina, C de caloría, D de dieta, E de enzima espinaca etulcorante ejercicio, F de fibra insoluble, G de glucosa, H de hambre, I de insulina, J de jugo gástrico, M de macronutriente, 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 N de nutrición, O de obesidad, P de proteína, Q de quinoa, R de riboflavina, riboflavina, retinol, riboflavina, retinol, S de sodio, T de tiamina, U de urea, V de vitamina, W de women, warfarina también, X de santosis, Y de yodo, de yogurt, Y de zarzamora, o de zinc, o de zorra también.